Feliz mañana, 11.40 minutos, se produce información en vivo a esta hora y por ello nos vamos a Vargas, en nuestro litoral central con Jordana Chacón, la llegada de buques desde el gigante asiático. Jordana, adelante, te escuchamos, feliz mañana. Así es, Barry, nosotros a esta hora establecemos el contacto desde el puerto de La Guaira, en el estado Vargas, en el arribo del buque hospital chino a nuestro país luego de esta exitosa gira del jefe de estado. Pero vamos a escuchar de inmediato palabras del vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, el general en jefe, Vladimir Padrino López. Bueno, muy buenas, muy buenos días aún para toda Venezuela. Estamos aquí transmitiendo desde el puerto de La Guaira, acompañado de nuestro gobernador, general en jefe García Carneiro, y transmitiendo desde la cubierta del buque hospital chino Arca de Paz. Aquí está el comandante, contraalmirante, Juan Bouling, comandante de todo este buque, a quien le transmitimos nuestro saludo, a él, a toda su tripulación, en nombre del presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todo el pueblo de Venezuela. Bien sabemos los lazos de amistad, de cooperación que hemos venido construyendo entre Venezuela y China, la República Popular China, y realmente fue el comandante Hugo Chávez quien relanzó con mucha fuerza esa relación, ese relacionamiento, a propósito de, bueno, propiciar un mundo multipolar, multicéntrico, que rompa con las hegemonías globales de las élites capitalistas. Y bueno, y aquí está un hecho concreto. Nos ha visitado o nos ha venido a visitar un buque de estas características. Hemos pasado por el interior del buque, hemos constatado de todas sus capacidades, de todas sus prestaciones y de todo lo que es capaz de hacer en materia de medicina, este buque. Es un buque que lo primero que tenemos que resaltar es su nombre, Arca de Paz. Es un buque para la paz. Y así es que se hace diplomacia, la diplomacia en el mundo, con acciones concretas de cooperación, y no precisamente levantando las voces agoreras de la guerra, e invocando a aquellos que hacen sonar los tambores de la guerra, del intervencionismo, de la injerencia militar. Así es que se hace diplomacia en el mundo, con política, con cooperación. Y esto es precisamente resultado también de todo el impulso que le ha dado el presidente Nicolás Maduro, nuestro comandante en jefe, a esta relación entre la República Popular China y Venezuela. Sabemos de lo exitoso de la gira del presidente Nicolás Maduro, la gira de Estado, la visita de Estado, los honores con que fue recibido nuestro presidente allá en la República Popular China. Quiero agradecer a través de esta tripulación, a través del encargado de negocios que nos acompaña también, quiero agradecer todo el recibimiento que le dio el gobierno de la República Popular China a nuestro presidente, donde se elevó el nivel de cooperación, de estrechamiento entre las relaciones, se ha elevado el nivel de cooperación, y hemos dicho que China es parte del futuro, del desarrollo de Venezuela, es parte de una integración armónica, es parte de una integración ganar-ganar, que hemos comenzado a construir con la revolución bolivariana y la República Popular China. Así pues que, a partir de ahora vamos a tener intercambios de saberes, es una visita que implica intercambio, aquí están todos nuestros médicos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este preciso momento, y aprovechando la llegada y el atraque de este buque, se están realizando operaciones extraordinarias en todos los hospitales militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la visita del buque hospital también se inscribe en una operación defensiva que está conduciendo el Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a propósito de su aniversario, se integra como parte de ese ejercicio, y de esa operación defensiva estratégica. Así pues que vamos a tener mucho placer y va a ser muy satisfactorio para ambas partes nosotros tener este buque acá en Venezuela, es un buque que ha pasado por prácticamente todos los continentes, ha pasado por más de 40 países, de aquí Zarpa para el Caribe, después para Suramérica, es una demostración verdadera de la diplomacia, que se alinea con la diplomacia bolivariana de paz, y nosotros lo aplaudimos, aplaudimos el recibimiento de este buque como un gesto de amistad, como un gesto de cooperación con nosotros, con el pueblo de Venezuela. Y así, bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se integra y les da la bienvenida en nombre del pueblo de Venezuela, en nombre de nuestro presidente de la República, y a partir de este momento van a estar toda esta semana también atendiendo y recibiendo pacientes de todas las nacionalidades. He conversado con mi general García Carneiro, bueno, ya hay gente que está interesada, pues. Incluso me dice el gobernador que, bueno, tiene una población de pacientes de 1.200 colombianos que van a ser atendidos acá. Es decir, que no hay ninguna discriminación y además de que el centro de gravedad de esta visita está más allá de eso, está en el intercambio de filosofía, de saberes, de doctrina, y como una muestra concreta, como ya lo he dicho, de amistad, de reciprocidad, de verdadera cooperación y de verdadera diplomacia. Yo quisiera que el compañero contramirante, Wang Bo Ling, comandante de este buque, nos dirija también un saludo del pueblo de Venezuela y nos diga, pues, el propósito de su visita, que también es producto, como ya lo hemos señalado, de las relaciones que hemos venido fortaleciendo con la República Popular China. El presidente nos ha dicho también que en lo militar también debemos profundizar las relaciones con la República Popular China. Próximamente voy a estar allá de visita y después el comandante estratégico, el almirante Remigio Ceballos, también hará unas visitas para concretar algunos asuntos de interés para el elevamiento de la presto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo quiero que el almirante, el contramirante, Wang Bo Ling, comandante de este buque, también nos dé un saludo al pueblo de Venezuela, querido contramirante. ¿Pu word de Venezuela? ¿Pu酒 Rio de Rusia? Pru dituz fans en gata noisimas, ¡Gracias! En primer lugar, yo quiero expresar mi agradecimiento más sincero al pueblo perezolano. Esta vez, la Arca de la Paz viene a la perezuela para hacer operación sanitaria conjunta con la parte perezolana. También vamos a hacer intercambios académicos y algunos actos culturales. Yo tengo la confianza de que con el apoyo del pueblo y el gobierno perezolano, esta misión va a hacer todo un éxito. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Contraadmirante, le damos la bienvenida a nuestra patria hermosa, querida, amada. Es la patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Es la patria de nuestro comandante Hugo Chávez. Es la patria de todo un pueblo heroico. Tiene mucha historia Venezuela, mucha historia. Y admiramos también la acción heroica de Mao Zedong. Mao Zedong contribuyó a hacer una reforma verdaderamente social, campesina, así como la hizo Zamora en el siglo pasado, antepasado. Así que, pues, son muchas cosas que nos unen. Y admiramos también la cultura, la cultura milenaria, que es trepidante, la cultura china. Y eso lo vamos a ver con todas las potencialidades que tiene este buque hospital que nos ha venido a visitar. Así pues que, en nombre de todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada, estamos dando la bienvenida acá al compañero, a toda la República Popular China, el director de salud de la Fuerza Armada, comienza de una vez el intercambio al cual se ha hecho referencia, intercambio de saberes, de experiencias, de doctrinas culturales, de todo tipo. Vamos ahorita, en este momento, a recibir a nuestro buque escuela, Simón Bolívar, que también viene llegando de su tercera manga. Y esos cadetes también van a participar, así como también van a participar nuestros cadetes de la Academia Militar de Medicina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Enriquecedor encuentro para la prosperidad, el crecimiento de ambos pueblos. Así que, desde aquí, desde La Guayra, nos despedimos con mucha alegría, con mucha felicidad y con mucha perspectiva en positivo hacia el futuro. Muchísimas gracias. Así es, escuchábamos sus palabras del vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, el general en jefe Vladimir Padrino López. Sus palabras de bienvenidas a la tripulación del Arca de la Paz, el buque hospital chino que ha arribado a nuestro país y que estará a lo largo de esta semana con un intercambio de saberes, por supuesto, con el pueblo venezolano, abriéndole las puertas no solamente a Venezuela, sino también a los hermanos de Colombia, que estarán acá, realizándose, por supuesto, algunas operaciones médicas. Es parte de la información que nosotros podemos compartir, Barry, a esta hora de la mañana y es con la que nos vamos, entonces, a despedir en este momento. Adelante. Gracias, doctor, compañera. Jordana Chacón, el ataque exactamente a esta hora de este buque llamado Arca de la Paz. Estamos viendo las imágenes bien importantes, impresionantes. Viene del gigante asiático, ha recorrido los cinco continentes durante toda la semana. Desde hoy hasta el próximo fin de semana estará en Bolipuertos, ubicado en el litoral central, para brindar toda la atención médica al pueblo venezolano, pero también a cada uno de los desarrollos de la medicina, a los hermanos colombianos, pero también de otras nacionalidades. Decía el gobernador Jorge Luis García Carneiro que ya se han hecho todos los enlaces para que ciudadanos colombianos vengan desde Bucaramanga, desde Bogotá, desde Cúcuta, desde el norte de Santander, directamente hacia La Guaira para ser atendidos de manera gratuita por este buque de paz, Buque Hospital de China, con todos y cada uno de los intercambios también culturales y médicos, con la participación también del buque Escuela Simón Bolívar, que está próximo a llegar luego de su quinta manga, y también el desarrollo de la Academia Militar de Medicina. A esta hora vamos a revisar información en la plataforma digital del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, a propósito de este ataque exactamente del buque hospital. Recibimos en nuestra amada patria al buque hospital de la Armada China, el Arca de la Paz, con el objetivo de iniciar una operación estratégica combinada, integral, entre ambos países. Vean esta fotografía y está todo el despliegue logístico, marítimo y aéreo que tiene el buque hospital Arca de la Paz, proveniente del gigante asiático. Precisamente cuando viene de llegar hace menos de una semana el jefe de Estado venezolano a nuestro territorio, luego una gira de cuatro días por el gigante asiático, se consolidan esos lazos de amistad y ahora se ven reflejados de manera directa, porque el pueblo venezolano va a recibir curación, atención médica y también intervenciones quirúrgicas de manera gratuita y el intercambio entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Armada China, que se va a profundizar en las próximas semanas y años. La llegada durante toda la próxima semana de este buque Arca de la Paz.